Este 19 de noviembre, la Red Iberoamericana de Medio Ambiente está de fiesta. Felicitaciones a la REIMA AC por sus 25 años de compromiso y dedicación. Este aniversario es un testimonio de su incansable labor en la protección de nuestro medio ambiente, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y el intercambio de conocimientos en toda Iberoamérica. Gracias por inspirar a tantas personas a trabajar por un futuro más limpio y más verde para las generaciones futuras. Que este hito sea solo el comienzo de muchos años más de éxitos y logros a favor de nuestro planeta. Enhorabuena por tan importante trayectoria. En este importante aniversario de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento y admiración al profesor Jordanis Geraldo Puerta de Armas por su visión y liderazgo como fundador. Gracias a su compromiso y esfuerzo, esta red ha crecido y se ha convertido en un referente en la protección y conservación del medio ambiente en Iberoamérica. Que este sea solo el inicio de muchos más éxitos y contribuciones en beneficio de nuestro planeta. Felicitaciones, REIMA.